¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Vamos Messi. ¡Suscríbete! 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 Disparar, pero se me disparó, me seco las manos Chicos, me seco las manos, vamos, vamos Vamos equipo, y me van a hacer gol Por favor Por favor Pero dispárame Por favor crack Vamos a la Es que mi Messi chicos, mi Messi tiene que marcar La diferencia Pero que es esto, que es este partido Pero es este partido Puro rebote chicos, puro rebote Vamos a jugar tranquilos Vamos Messi Cantecito, ahí está, vamos Es que Es que no quiero Lo escucho muy fuerte chicos, lo escucho muy fuerte ahí el audio No me deja concentrarme Ahora sí, vamos Partido Por ahora no ha habido disparos, vamos a la A ver si pasas Vamos Ay Messi papá Para que te traje la que me acabo de perder Chicos, la que me acabo de perder Vamos Venga Neymar Esa es A pesar que estás en C Defendiendo ahí Defendiendo ahí Vamos Creo, no me lo creo Alguien que recupere Por favor Ese Aubameyang Cuidado con A ver a Samoa A ver a Samoa Salimos Vamos Vamos Messi Dale arriba Dale arriba Dale Vamos, arriba No, 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 no Le di mal Es que no va a llegar Ay, ay, ay Si la robaba Partido intenso chicos Partido intenso A ver Vamos Por favor No te No, 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 no Vamos Salimos Pero que estoy haciendo ahí Ay, 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 ay Grande Ter Stegen chicos Grande mi Ter Stegen Pedazo de tapada En el primer tiempo Chicos Yo me voy a secar las manos Porque esto Se viene Se viene chicos Vamos Se viene Comenzamos Segundo tiempo en marcha chicos Vamos Griezmann Dale, 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 dale Vamos May Vamos Al palo chicos No me lo creo Al palo Al palo No me lo creo No me lo creo chicos No me lo creo No me lo creo Este partido Y se viene Es que goles que no haces Goles que te hacen Es increíble Lo que me pasa a mi Con los palos Es increíble Siempre que me Siempre que me toca un palo Siempre lo pierdo chicos Siempre lo pierdo Es un clásico ya Es un clásico Que increíble chicos Que increíble Vamos Griezmann No No crack Así no Así no Ya me desconcentré Y se van a venir Y se van a venir Los más goles Por favor Te pido que no Te pido que no No me lo creo chicos No me lo creo Es increíble La verdad Lo que me pasa a mi En los partidos Es increíble Pero bueno Mi rival está jugando mejor Las que tuvo Lo hizo Y no tengo nada Que decir chicos Lo triste es que Yo la que tenía Se va al palo Y de ahí viene Toda la desorganización Y de ahí viene Todo lo que Los dos goles Prácticamente Vamos Vamos Mohamed Es que tengo que jugar Tranquilo chicos Tengo que jugar Tranquilo A ver Vamos Gullit Vamos Balotelli Vamos Vamos Balotelli Entra para cambiar El partido chicos Vamos 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 Se puede Tengo que empatar Tengo que empatar 73 minutos 2 a 1 A ver si lo empatamos No ahí no crack Venga Venga Naigolan Pero pa pa Pasa Pa pa Es que chicos Es que esto es lamentable 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 soy Soy lamentable No me puede No puede ser Que me equivoque No puede ser Que me equivoque Que rabia tengo chicos Que rabia tengo Si es que el crack Juega bien O sea Eso es indiscutible Pero lamentable Soy yo Como hago esa Como hago esa Como hago ese pase Nada chicos Este partido Detenerlo ahí Detenerlo ahí Detenerlo ahí Se viene Es que me va a hacer Otro gol Es que chicos Detenerlo ahí La verdad Que increíble Detenerlo ahí Vamos Balotelli Pero Balotelli Papá Que haces Pero que haces Balotelli Si no te cobran Falta O que cobro Es que chicos Yo soy el lamentable Yo soy Pero así no puedo La verdad Que increíble Que increíble partido Chicos Detenerlo ahí Detenerlo ahí Cracks Nada que discutir La verdad Ha jugado bien El crack Todos los méritos Para el crack Porque ha jugado Bien chicos Nada 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 Este partido Se termina Se termina Chicos Se termina Vamos Otamendi Ya está Marcado Chicos Marcado Nada chicos Reconocer que Luis ha jugado Mejor que yo Pero la he tenido La verdad Yo he tenido Ahí están Las estadísticas 56% Hemos disparado Casi igual Él ha tenido Dos más Que yo Pero chicos En posición Lo hemos tenido Lamentablemente Los marcadores Se acortan Ya estamos 12 a 10 Solo dos partidos Adelante Yo Y cuidado Que me empatan Chicos Nada Recordarles Que si quieren salir En esta serie Pues Lo único Que tienen que hacer Es estar Atentos A lo que vendría A ser Instagram Y no olviden Suscribirse Al canal Para no perderse Esta serie Que promete Chicos Recuerden La dinámica Es que si ustedes Me ganan Al finalizar La serie Quizás Chicos Me pinto El cabello O un reto Que ustedes pongan Nos estamos viendo En un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!